Nadie me quería, me sentaba a comer sola, no tenía amigos, me ofendía, me buscaba. Es uno de los mensajes que la Escuela de Teatro de Guareña ha puesto esta mañana en escena en un instituto de Mérida. Dieciséis chicos han interpretado la obra Carne de Cañón, un montaje de creación propia. Con ella tratan de elevar la voz contra el acoso escolar y los trastornos alimentarios.